¡Egunon! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Garrus y esto es un vídeo que no suele tener mucha cabida en mi canal, por lo general, porque mi canal suele ir tirando más hacia la ironía, hacia el sarcasmo, hacia el humor, pero la cosa es que vinieron 3 o 4 suscriptores míos a preguntarme cómo estaba Battlefield 4. Yo, casualmente, había visto hace unos días el vídeo de Ima da Faka o Ime de Feco, hablando de que Battlefield 4 estaba roto a raíz de la última actualización, o al menos eso es lo que yo entendí. Y luego sí que salió algo más tarde un vídeo de SLK, también ambos, supongo que los conoceréis, bastante conocidos de la comunidad de Battlefield 4 española, hablando también de que Battlefield 4 tenía serios problemas en la conexión, en el sistema de recibir daños, etcétera, etcétera. Y sí que creo, sí que comparto esa opinión en parte, y bueno, el caso es que vinieron 3 o 4 suscriptores a preguntarme qué opinaba yo, supongo que fiándose de mi opinión, inocentes ellos, ya que no soy ni mucho menos un experto en Battlefield 4, sí que le he metido unas cuantas horas, no sé si 60, pero no es que me pase por los foros, realmente no soy ningún experto. Entonces me preguntaron a mí qué sentía yo cuando jugaba y cómo pensaba yo que estaba de mal Battlefield 4, y si compartía la opinión de estos dos youtubers que he mencionado antes. La comparto en parte, sí que tiene serios problemas en la conexión, o lo que antes yo entendía que se llamaba netcode, que fallaba, y que recibías daños tarde. Eso sigue ahora, y seguía al principio del juego, al principio del juego tú recibías daños tarde, de repente morías de una bala, y eso es algo que sucede ahora también. Entonces la cosa es que yo no creo que esté roto Battlefield 4 por la última actualización, yo creo que Battlefield 4 lleva enfermo desde que salió el juego. Y no es una enfermedad tipo disentería que la puedes palmar, sino más bien una enfermedad tipo nochebuena que te pones como un gorrino a comer, y al día siguiente tienes cagalera. Claro, no son comparables. Entonces, ¿qué quiero decir con este símil? Yo creo que Battlefield 4 tiene problemas, sí, pero ni mucho menos son problemas graves, y espero que se solucionen. Confío en DICE, creo que se solucionarán, y que además creo que no empañan, bueno, sí empañan en parte el contenido final del juego, pero no creo que lo hagan ni mucho menos injugable. No es algo, no es que quiera crear polémica con este vídeo, ni mucho menos, solo quería dar mi opinión, cada opinión es respetable. Por supuesto, a ellos dos entiendo que les afecta más que Battlefield 4 vaya mal, porque sus canales están centrados, en su mayoría, o un porcentaje muy alto de sus vídeos, están bastante centrados en contenido de Battlefield. Mi canal también, en muchos casos, está centrado en Battlefield, pero bueno, he logrado cierta diversificación, y en ese aspecto a mí no me afecta tanto como a ellos, y entiendo que si ellos meten más horas, porque su canal es de Battlefield, quieren sacar contenido de Battlefield del juego, meten más horas, y entonces sufren más esos problemas de netcode, fallos del recibimiento de daño, muertes de un tiro, etcétera, etcétera. Yo que jugué el otro día, estuve jugando, y ya te digo, no noto, evidentemente hay problemas, es lógico, bueno, no es lógico que sigan existiendo esos problemas, cuando existen desde la beta y desde la salida del juego, o al menos es lo que yo sentía, porque al principio del juego, tú recibías un daño y era como, bueno, y he muerto de un tiro, y no es ningún sniper, ni ningún tiro en la cabeza, esta qué mierda es. Entonces resultaba que te habían dado tres o cuatro tiros, y tú solo, tu muñeco, solo habías recibido uno, aparentemente. Pero claro, no hay hackers por todo el puto mundo de Battlefield, sino que la gente, el recibimiento de daños, el receptor de daños, mejor dicho, falla, y eso es un problema grave, porque si tú recibes un tiro o dos, tienes cierto grado de reacción, pero si mueres de un solo tiro, estás muerto, evidentemente no vas a poder reaccionar. Eso es muy lógico y eso jode bastante, pero no creo que eso sea nuevo de esta actualización, sino que me refiero a que lleva estando desde el principio del juego. Por eso no creo que Battlefield 4 esté roto, sino creo que está enfermo, y eso es lo que yo pienso. Sí que me lo han preguntado, no me lo han preguntado 25 personas, eso sí es cierto. Podría decir, si me lo habéis preguntado mucha gente, bueno, me lo han preguntado tres o cuatro, y creo que era un buen tema a tratar, dar mi opinión sobre este tema, sobre cómo me afecta, que no me afecta en demasía, eso es muy cierto, no me afecta como a otras personas les pueda afectar, y cómo creo que está el juego. Por supuesto, cada uno es libre de utilizar los términos que crea adecuados para describir la situación que está contando. En este caso Battlefield 4, y en este caso, en el caso de Madafaka y SLK, utilizaron la palabra roto. Si yo utilizara la palabra roto, la utilizaría en el conjunto de Battlefield 4, es decir, Battlefield 4 lleva roto desde el principio, porque, como ya he dicho, no creo que estas últimas actualizaciones hayan significado un punto de inflexión en el juego que haya ocasionado una ruptura significativa en él. Para mí está enfermo, está enfermo de gravedad, no lo creo, espero que DICE lo arregle, sí, lleva varios intentos arreglándolo, también ha arreglado algo, no. Así que, nada, DICE, ánimo, chavales. ¿Hondo seguí? ¡Muchas gracias, me voy! ¡Aguar! ¡Gracias!